Ricardo Sorbi, quien es el presidente, Roberto Spat y Alberto Forgioni, que son además miembros de la comisión directiva. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por invitarme. Al contrario, un año que, bueno, si bien hubo un aniversario y un día específico, pero hay que aprovechar el año. 50 años se cumplió una sola vez. Sí, así es. Sí, el cumpleaños fue el 20 de junio. A lo largo del año hemos ido teniendo distintos motivos de inauguración. Un partido con Newman en el caso del rugby, un provincial en hockey. Y bueno, hay distintas actividades. Inauguraciones de canchas y algunas cosas más. Bueno, hablemos de inauguraciones de cancha, que no son unas inauguraciones así nomás. Ahí hay mucho trabajo, ¿no? Hockey con césped sintético. Sí. Y no es solamente eso, digamos, no es solo césped sintético. Realmente era una cuenta pendiente del club con el hockey. Lo necesitábamos realmente mucho. La gente del hockey lo necesitaba, lo necesitaba el club. Así que, bueno, por suerte este año pudimos inaugurar la tan ansiada cancha sintética, que llevó realmente un trabajo muy grande de parte de mucha gente. En estos últimos años realmente hubo que meterle mucha garra para poder hacerla. Y ahí me imagino que Roberto Spack, como técnico de hockey, estará orgulloso. Y ahora no tienen que moverse a otros lados, ya lo hacen en casa. Sí, nos sale, bueno, después de un montón de años de estar jugando de visitantes, creo que llegamos a jugar 12 años con la primera división de visitantes, sin entrenar en la superficie. Si bien en alguna semana íbamos un día semanalmente a otro club, alquilábamos cancha para más o menos estar a tono, nosotros competíamos entrenando en pasto en todas las categorías. Y esas canchas además son húmedas, ¿no? ¿Tienen, o algunas sí, otras no? ¿Cómo es la característica? La que hay en las zonas de por acá son todas de canchas de arena, la superficie de arena. Las que son húmedas son las canchas que son de agua, que es una superficie distinta. Que es otra superficie, correcto. Que es también el cambio del agua a la arena, es como de la arena al pasto más o menos. Debe ser bastante complicado. Pero bueno, esta superficie les permite a ustedes igualarse, si se quiere, en cuanto a lo que pasa con otros clubes, que son los que van a jugar después con ellos. Es que en realidad, por reglamento de la federación, había dispuesto ya a partir del año 2016, que todos los partidos se tenían que jugar en césped sintético. Así que estamos obligados, no solamente con la ventaja deportiva que estábamos dando de entrenar en pasto, sino que tenemos que competir, porque ya se nos está poniendo muy costoso poder competir, porque tenemos que salir a alquilar canchas para jugar de local. Alberto Forgioni, ¿qué otras cosas se han hecho en este último tiempo? Que yo esto lo decía hace un ratito fuera de cámara, algunos dicen que en estos últimos tiempos se ha hecho mucho más que en años de club. La coyuntura, la situación, que es complicada, sin embargo, bueno, han trabajado mucho y hay otras cosas nuevas ahí. Sí, sí, seguro. Lo de la cancha de hockey realmente fue un sueño, y realmente jamás pensamos que se podía hacer en el lugar que se hizo, con mucho trabajo se logró hacerla. Y a su vez recuperamos también la cancha de hockey original, en la cual jugamos los que estamos acá. Ahí jugaban ustedes. Hace muchos años, sí, hace muchos años. Así que, bueno, una cancha muy linda. Tenemos dos canchas de hockey ahora, una que se usa para entrenamiento y juveniles, y bueno, la cancha principal que realmente quedó muy linda. Qué bueno. Y otro proyecto que tenemos un complejo de dormis que a futuro no queda mucho para terminar. O sea, que están ahí ya por... Estamos, sí. Qué va, qué buen trabajo. Les quería preguntar respecto al trabajo que hacen, porque otro inconveniente por ahí que tienen ustedes es el tema de la superficie. Ustedes están en pleno monte, plena sierra, y eso genera algunas dificultades adicionales a la hora de, bueno, tener que pensar todo lo que es la infraestructura, la cancha, canchas en distintos niveles, todo un tema también. Sí, realmente en el club todo es difícil, todo es muy difícil y mucha plata. Pero bueno, gracias al trabajo de mucha gente que se ha puesto, como se dice, la camiseta, se lograron las obras que hoy podemos disfrutar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, cómo... A ver, cuánto hace que están en el club cada uno, más allá de que hoy están en la comisión directiva, pero si me contaban que jugaban en esa cancha. ¿Quién es el más viejo del club? Más viejo no de en edad. No, no estremos en detalles. En edad y en permanencia en el club. ¿Cuántos años? Y estoy antes de que arranque en el 69 del club. Ya en el 67, que éramos uncas, pero todavía no tenemos la personería jurídica, ya era jugador de rugby del club. ¿Ah, ya era jugador de rugby? Sí. A ver, desmitamos eso de que estaba el manantial de los amores. Estaba, sí. Ah, estaba. Estaba el lago también. El laguito, claro. Sí, estaba el lago, bueno, donde está ahora la cancha 1 de rugby, era una canchita de fútbol reducido que, bueno, hubo que tirar piedras, bueno, un poco con lo que hemos estado haciendo para seguir construyendo canchas, romper un poco el cerro que había ahí para emparejar y tener la cancha. Ah, es cierto, que la han peleado en ese sentido como ningún otro, ¿eh? Sí, mucho. En cuanto a permanencia, creo que le sigo yo a Roberto, yo estoy del 72 en el club, 72, 73. Y sí, el club no tiene, no tiene, es una paradoja, porque necesitamos, son lugares planos que no tenemos, y la verdad que desde un inicio se trabajó contra eso. En la primera cancha, como dice Roberto, hubo que romper piedras y demás, y la segunda cancha lo mismo, la cancha actual de hockey tenía unos mazos que eran enormes, que hubo que romper sin dinamitar, porque está prohibido, lo que hizo mucho más costoso y trabajoso. Así que, bueno, todo lo que se hace en función de canchas es realmente duro y complejo. Ahora en el próximo bloque vamos a hablar de la fiesta que se viene. Dicen acá, señores, un merecido recuerdo al ideólogo y quien donó algo de terreno para hacer el club de rugby, Camilo Domínguez, dice, y mucha gente de Metalúrgica que también colaboró. Bueno, la mención para ellos. Sí, bueno, Camilo Domínguez, más allá de haber donado a lo mejor algún terreno, en realidad es el alma mater del club. De hecho, Camilo es uno de los fundadores y el logo del club, que es el pit pata de palo, es en honor a él porque Camilo, siendo un fanático del rugby, nunca había podido jugar porque le faltaba una pierna por un accidente automovilístico. Así que, obviamente, un recuerdo para él. De hecho, hace poquitos días se hizo un cambio de placas en las canchas y la cancha número uno de rugby lleva su nombre. Qué bueno. ¿Seguimos charlando un ratito? Sí. Estamos hablando de los 50 años del club Uncas. El próximo mes de la tarde habrá una cena para festejar allí en la Cámara Empresaria. De esto estaremos hablando. Ricardo Sorbi, presidente. Roberto Spat y Alberto Forgioni están charlando con nosotros. Ricardo Sorbi, presidente. Roberto Spat y Alberto Forgioni. Con ellos estamos charlando aquí. Bueno, cuéntanos un poquito de lo que va a pasar el sábado ahí en la Cámara Empresaria. Bueno, el sábado hacemos la cena en la Cámara Empresaria. Estamos vendiendo tarjetas. Ya hay un número muy importante. Va a ser una linda fiesta porque, obviamente, va a venir gente, inclusive, que no está hoy en Tandil y que pasaron por el club. Hay jugadores, hay técnicos, gente que colaboró. O sea que va a ser realmente un lindo encuentro de gente que por ahí hacía, inclusive, años que no se veían. Va a ser un muy buen motivo para pasar una noche muy linda. Simplemente la fiesta va a ser, vamos a sortear un viaje a Colonia para dos personas. Y bueno, hay todo un menú que va a permitir que los chicos, inclusive, después ya que entren más tarde, puedan también disfrutar de la fiesta. Así que, bueno, los esperamos a todos. Qué bueno. Va a ser este sábado 20.30. Exacto. Bien. 21.30. 21.30. 21.30. Bien, o sea que lo van a pasar. Bien, tenemos a la primera de Rugby Day Club que está jugando justo el sábado en Bahía Blanca. Juega la primera fecha del regional clasificatorio, pero bueno, van a estar llegando medio sobre la hora, pero obviamente que van a estar ahí también presentes. Bien, va a haber reconocimientos, me imagino, y mucho baile. Es la idea. La idea de, bueno, aparte de reencontrarlo con gente que hemos compartido distintos deportes en el club, que va a ser muy importante. Qué bueno. A ver, supongo que se habrán comunicado con gente, como decían ustedes, que ha pasado por el club, pero si alguno, a ver, no lo han podido encontrar, que no se sienta mal y que se ponga en contacto con el club como para poder sumarse a la fiesta también, ¿no? Sí, sí, seguro. Sí, sí. La Secretaría está abierta de 9 a 17. Están las tarjetas en venta ahí. Están las tarjetas en venta ahí. Sí, cualquier cosa, el teléfono es 444-2683. Repetilo, por favor. 444-2683. Perfecto. Y sí, bienvenidos todos, por supuesto. Y si no, que se comuniquen con cualquiera de nosotros que gustosos les reservamos las tarjetas, no hay ningún problema. Los esperamos a todos, realmente. Buenísimo. Así que va a ser una gran fiesta este sábado, allí en la Cámara Empresaria, festejando los 50 años del Club Uncas, una institución aquí en la ciudad de Tandil. Ricardo, Roberto, Alberto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudio, por el espacio. A ustedes. 50 años del Club Uncas en junio, pero se vienen ahora todos, todos los festejos. 50 años del Club Uncas en junio.